¡Hora de moverse, Emmett! ¡Sí! ¡Sin problema aquí! ¡Justo detrás de ti! Esta nueva vida nos ha curtido y endurecido a todos. Bueno, nos ha curtido a casi todos. ¡No me digas que Batman necesita que le salvemos otra vez! ¡Aguanta, Emmett! ¡Briksburg ha conocido días mejores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!